Congreso, con eso, con eso, con eso, yo, y a mi amiga la comentó, le digo yo, pero ¿por qué en inglés? ¿por qué no lo pone en español? Lo mismo que dice en inglés, pero en español, sí. Si ella puso Body New, ponga lo mismo. Pues, ponga lo mismo. Pues, tal, sí. Pero en español, ya, lo que dice ahí, lo que se pasa para la sociedad, que debe ser, que sea entendible, agradable, colores, que gusten, no, digamos, de pronto, que van a colocar un rojo con un morado, entonces, como que eso es, hay un rechazo inmediatamente del cliente al ver ese nombre con esos colores. Entonces, dice que lo más agradable al cliente y lo más insensible al cliente. Yo tengo ahí un trabajo que nos presenta. Y para ese nombre, yo creo que hacer una investigación. Entonces, que ese nombre de este registrado, ante cada momento, que no vamos a repetir el mismo nombre. Sí, pero que no vamos a repetir el mismo nombre, que ya lo tengan otros centros de empresa. Sí, porque en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio uno va, uno va, le dicen, yo no sé en cuántos días le dan la razón. Creo que son en cinco días, media noche, y aparte de eso, yo le hago, y aparte del formulario que se llena para acá, le dan otro volante, que es donde ya la razón social no debe ir repetida. No, y allá le dicen a ella. Este es el semestre pasado que me lo preguntaron que para que le diera, pero son solo 30 páginas, y solo vienen, no es mucho, no, y sacaron cuatro, treinta páginas. A mí me dieron el trabajo, el mejor de ellos. ¿No era este? No, porque yo lo tengo. Ah, sí. En mi concepto, como me dijo Adriana, este trabajo saca dos, y es verdad, sacó cinco. Me dijo, la profesora calificó muy malos trabajos, y todo, todo. ¿Y qué es lo que me conoce a tu profesor? No sé, yo como no, no conozco el pasado. ¿En el semestre pasado que le dictó esta clase de fondo y sin miedo? Yo lo vi, y está muy, no, está muy, muy pobre el trabajo que, y eso que yo tengo es mejor, y es pobre. Nosotros tenemos que aprovechar el profesor... Esto, por ejemplo, miren esto. Y para que nos ayude con esta empresa antes de que nos vayan. ¿Qué es lo que yo quiero? Que hoy de pronto le aprovechemos al profesor. Claro, hoy y mañana. Y todos los pasos para poder formar bien esta empresa. Esto es un relleno. Por ejemplo, para mí, está bien las gráficas y todo. Pero esto es un sofisma de distracción que utilizó el que hizo este trabajo para rellenar. Sí. Y no hay información. Fácil. No hay información. Miren, esto, 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 ténganlo, ténganlo. Si ustedes quieren sacar una gráfica, sáquenla. Pero es muy pobre, miren. ¿Uno ve? Claro, claro, mamita. Por lo menos podemos poner alguna gráfica. Esto es un mecanismo de distracción para que diga uno, oh, a mí no me descresta eso. No hay información. A mí me descresta esa parte argumentativa. Claro, sí. Esto ayuda, que hace atractivo el trabajo. Y ubica, con una imagen, ubica muchas cosas. Sí, claro. De acuerdo a lo que van a decir. El tema, el tema lo enfoca rápido. Sí, entonces, chévere que les hagan gráficas, por ejemplo, así. Pero que uno sepa que aquí viene la explicación como yo les expliqué en dos partes. Es una de power y otra argumentativa. La de power se hace solamente para una explicación global. O sea, ustedes pueden hacer uso de todo eso. Exacto. Pero esto, por ejemplo, es muy bonito. Pero es que los trabajos no se hacen... ¿Qué te parece más al trabajo que presentamos nosotras? Aquí todavía manejan recursos humanos. O sea, que aquí ya automáticamente ya hay un desfase de actualización. Estos trabajos yo los vi... Yo tengo uno de los que sacaron cinco. No, cuatro o tres. Y alguien me dijo, adivinita, estos sacados... Yo en principio, pues cuando me lo entregaron yo... Solamente dijo, pues yo después discurso. Sí sacados. O sea, de información, nada. Nada. Esto le sirve como guía para algunas cosas. Pero está muy pobre. Entonces, esta parte de publicidad... Solo voy a hacer una parte de cruento porque es casi... Yo quiero decir que ahí está en un libro. Esta parte de publicidad, todo lo que ustedes me dijeron ahorita, háganlo en discurso. Sí, sí, sí. Nuestra razón social es tal. Ajá. Y empezar a justificar por qué, si ustedes van a hacer aquí, van a diseñar un aviso con colores y todo, justifiquen por qué los colores. Ajá. ¿Por qué ese nombre tan sugestivo? ¿Por qué viene en implícito? Casi todo lo que ustedes van a hacer. Porque es que uno debe leer el cuerpo, ya sé que eso te va a millar. O es de estética, o no sé cómo se llame. Pero yo automáticamente ya me ubiqué qué es lo que ustedes están vendiendo. Y así todas las características. No sean sistemáticos. Los siete pasos, no. En un discurso, en el sector de que ustedes quieran. El, 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 lo agradable. Exacto. Pero la parte que la gente, que la gente desde una vez empiece a sentirse bien nomás con el hecho de, de leer su, su razón social. Entonces, jueguen con discurso, porque eso hace atractivo la empresa. Ustedes en algún momento van a vender la empresa. Y si yo voy allá, ustedes que hacen, y empiezan como maquinitas, masajes, tan, tan, tan. Eso los hace ya no atractivos. Pero si ustedes con su sonrisa y todas las cosas bonitas que tienen, vienen y me envuelven, porque es que es el vendedor. El vendedor envuelve es porque es muy agradable el discurso. Y da mucha información. O quizá, la información sea en tres ítems nomás, pero lo da con, con discurso. Yo en todos los talones les estoy diciendo discurso, discurso, discurso. Y bueno. Porque así es que se mueve todo. Sí, bien. Bueno, entonces, digamos, eso sería como de... Es que esto sería como decir... Apenas de esos tres pasos que están, es para iniciar. Viene la parte, la parte legal de la empresa. Sociedad civil es donde, donde están los extremistas con nosotros tenemos que ser dos personas. Entonces, tenemos que saber ubicarnos en que las dos oficiales estamos. Sociedad civil es dos o más personas. ¿Qué consta? ¿Pueden aportar dinero, trabajo, no importa el capital que van a incluir ahí? Y eso tiene que ir más adelante en donde está tú. Para que ustedes tengan bien claro... Bueno, entonces, bueno, profe. Entonces, esta sociedad civil, en el caso de nosotros sustituir la empresa, que somos dos personas, ahí estamos ubicadas bien, sociedad civil. ¿Ya investigaron las otras sociedades? Sí, yo investigué las otras, y las otras ya es como para sociedades más grandes, como las anónimas, que pueden estar cinco o diez personas, ahí diez accionistas. Que vienen por acciones, vienen por capitales. Exacto, accionistas, vienen por capitales y vienen con otro tipo de normas. Sí, hay muchos. Nosotros estaríamos en empresas, entonces, constituidos con una sociedad civil, que es dos o más personas. Exacto, y de acuerdo a eso hay unos ítems legales a seguir, ¿cierto? De acuerdo a eso, ustedes, como ya investigaron todo en la sociedad civil, hay unos tres requisitos exclusivamente para ellos. Entonces, cuando tú empiezas a investigar, ahí se dice todos los casos. Y uno dice, ¿dónde está eso en los libros? Bueno, listo, ustedes, bueno, ahí, ¿por qué? ¿Todos nosotros a colocar por qué? Todos con argumentación, todos con argumentación. ¿Qué es eso? Eh, no, bueno. Perdón, ¿la sociedad también es que debería ser sociedades de derechos o bumbares? ¿Qué son los que cumplen con todos los requisitos legales? ¿O sea, es que se cubren los que cumplen con algunos requisitos legales? ¿O sea, es de eso los que no cumplen con los requisitos legales? ¿O sea, es de eso los que cumplen? Ustedes ya cumplen requisitos legales obligatorios, ¿cierto? Sí. Entonces, ustedes van a... A ver, tica, ustedes dicen civil, allí me dicen la otra. Tengan claridad de su producto o de su servicio. Sí. Y eso los va a ubicar de una. Full, aquí o allá. Si ustedes ven que en los libros difieren de conceptos, sí puede ser la misma. ¿Cierto? Puede ser la misma. Porque es posible que esta esté dentro de una rama grande. Dentro de esa que tú nombras, es posible que la tuya esté en una clasificación ahí. ¿Entiendes? Entonces, ustedes al tener esos conceptos claros, automáticamente, por sentido común, ustedes ya saben indicar. Para que no nos devuelvan los bravos muy aptos para su opinión. Dice que hay ir a la cámara y comer... No hay. Entonces, ¿por qué no hacen lo que estamos haciendo acá? Ellos escogieron ya algunos temas, puede ser el de nosotros en el móvil, como ustedes quieran, y empezar a desarrollar. Yo estoy acá abajo, a ver qué preguntas tienen sobre él, qué dudas. Y una vez empezamos a aclarar. ¿Listo? ¿Ven? No, ya usted terminó con él y si va a por él. Bueno. Yo dije que ya abajo. ¿Listo? Ay, pues. No, es que de verdad payaso no le crea payaso. Siempre he dicho eso, y ese es el error de nosotros. Que tiene que haber alguien con... O sea, nos acostumbramos a la jerarquía. Yo no tengo jerarquía, también son todos iguales. Claro, profe. Bueno, entonces vamos a cada mano de convencio a pedir... Bueno, ahí por internet también podemos bajar como la que hizo Carito Lleves, como un... Ah, claro. ...el simulacro sirven ahí como adicional. Sí, exacto. En el ejerciamiento de Cámara de Comercio llena el formulario, y ahí ya se crea el registro ante la Cámara de Comercio. Y luego viene el otro paso que es realizar la inscripción del RUD. Sí, exacto. Ahí ya no importa cómo hicieron la inscripción, sino una vez anexando documentos. Podemos colocar un documento, digamos, y ya te encuentro, tú puedes sacarle fotocopia y... Y solamente le cambias... Le cambio, le... Le borras ahí o... Le borras ahí o... Sí, y ya... Y le coloca el nombre de... De la empresa. Listo. Ya solo el nombre de empresa, no le metan ni... No, nada más, ahí no necesitan... Ya, uno no va a leer eso, sino uno va en el registro, tiene coherencia, pero el nombre sí, punto. Y en la Cámara de Comercio solo podemos amistar como un formato de... Sí, está formato de... Lo que ustedes, cuando ustedes se dedican en qué clasificación está como empresa, que ya hay unos requisitos para esas empresas, ustedes van a, si encontraron los formatos, los clonan y listo. Listo, profe. Lo importante es que a nosotros presentar el proyecto... Sea una empresa que usted vea que es... O sea, sí, este proyecto tiene Cámara de Comercio, tiene volantes y aparece el nombre de ya registrado en otras empresas o es nuevo. Este volante también lo podemos... Si hay volantes o formatos que vienen pequeños, saquen la fotocopia. ¿Para qué? Para que el trabajo tenga uniformidad. Que no quede, por ejemplo, un documento de estos pegado. Exacto. ¿Cierto? Que no quede el documento de estos pegado, sino que todo tiene que ir como este libro. Ah, sí, para que no quede... Ah, bueno, pues lo podemos mandar a humedad o lo podemos sacar en la hoja, que la hoja toda sea igual. Exacto. En la parte contable, ustedes saquen los estándares, yo lo digo por experiencia. Cuando uno trabaja con plantas de egreso o con plantas de caja, cualquier... O una factura, estandaricen, estandaricen una factura, ¿cierto? Un formato, un formato, y le sacan una fotocopia, ¿cierto? Sí. Le sacan una fotocopia y ya, cada vez que lo van a utilizar, tienen una fotocopia para... Para llenar estos objetos, estos, reacciones. Ajá. Si ustedes hicieron una egresa en tal año, en tal mes, ustedes automáticamente van a sacar esta, no esto, sino la fotocopia, y ese movimiento lo van a registrar ahí. Igual la factura. Las facturas no tengan facturas de... como tal. Si no estandaricen una factura, el número C lo seguirán ahí. Ah, claro. Le sacan una fotocopia. Ah, sí, ahí trabajamos. Y trabajan sobre ese formato. Que esto se ve, cuando uno empieza a trabajar, se ve muy mal ver un proyecto empresarial. Claro. Con esto en esta... No, ya ve solamente los movimientos, sino que se ve ahí el proyección, y uno ve bien modificado. Bueno. Eso es un consejo, yo lo hice así, porque así se ve muy mal. Entonces, espera, pues, los... otra vez. Estudio, factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la prestación de servicio de belleza denominada BIM Estética. Está bonito en la introducción de trabajo. Bueno, en... Me gusta porque dice todo. Blancenés Morato Rodríguez, Patricia Durán Rico, el código de... Sí. Corporación Internacional de Formación de Estética, sí, proyecto empresarial, creación de empresas. Ahí veo un bien. La que está en mi monotículo, está, está. Lo mismo. Proyecto empresarial, sino con el nombre del director, profesor Juan Guillermo Guerrero. La que está en mi... De esta manera, si no... Esta noche, voy a ver si le hago así, sea a mano. Un formatico que tengo, que les queda calcetoso. Por lo que es para entregar peces. Y los llenas de acuerdo a esto. La dedicatoria. Este proyecto es una dedicatoria de Blanca y una dedicatoria. ¿La leo? Sí, claro. Bueno, la de Blanca. Este proyecto está dedicado a mis hijos de alguna manera específica, aunque no disculpa las horas extraídas a su compañía por la dedicación de tiempo completo al estudio de su trabajo para lograr las metas de fuerza y que, estoy segura, me brindarán en beneficio de que se ponga razón de hacer de este gran entorno. Igualmente, de manera especial, los profesores de estos tres años y que nos han encontrado a seguir adelante en los momentos importantes de nuestra vida, que de alguna manera es que nos íbamos de estar... Siempre justifiquen, al último, cuando ya estén terminando el trabajo, justifiquen. Que no les quede... Bueno, agradecimiento. Un reconocimiento muy especial a todas las personas que a través del tiempo nos han estimulado para realizar el sueño de cumplir con el primer objetivo de lograr empezar una carrera y alcanzar una meta a corto plazo, como es la de terminar el tipo de tecnología. Adiós y los profesores de todos que han dejado muchas personas de experiencias y huellas en nuestras vidas. Un reconocimiento muy especial por sus intereses, paciencia y apoyo para el logro de los objetivos. A los directivos que se convirtieron la oportunidad de ingresar a esta cadena y nos acogieron como miembros integrales, haciéndonos sentir que formábamos parte de esta gran institución académica. Bueno, entonces unas observaciones. Ustedes también tienen que agradecer. A vosotras mismas. Ya, nosotros siempre agradecemos a todos. Pero nosotros, ¿qué? Entonces, ahí, anoten ustedes que también se agradezco por la respuesta, por lo que ustedes quieren, por las ganas y como... Eso es el primero. Y segundo, como yo veo que ahí está enfocado en todo lo que se ha dado, va enfocado en formación. Entonces, no coloquen profesores, coloquen formadores. Que es más, es un término más sugestivo también. Es un término que tiene más significado que profesor. Profesores, no profesores, sino formadores. Exacto. Sí, porque es que profesor ya, como están revaluando, edifica ese término. Porque el profesor tradicional está muy... Se enfocó más en contenido, en incrustarles, como en un embudo, contenidos. Y no está formando. Y los padres de familia dicen que el segundo hogar es el colegio, donde forman. Entonces, están revaluando todo eso porque la educación se va a enfocar ahora en la formación. Todavía no ha llegado, pero ya están en discusiones. Listo, ya. Como formaban. Entonces, adiós ya los formadores. Eso. Y ustedes que se agradezcan en discusiones. A este no. Y ustedes siempre primero. Antes que todos nosotros. O sea, sí, seguro. Primero ustedes. Hicimos un glosario. De activos, de activos fijos, que es un capital de trabajo. De consumidores o usuarios que son costos operacionales. Que son costos productivos. Que es un frío neto de operación. Un flujo financiero neto del proyecto. Fuentes externas de financiamiento. Costos productivos. Fuentes externas de financiamiento. No, está bien. De una nota y no la de qué habla. Entonces, es macro localización. Entonces, antes de empezar el glosario, justifiquen. Porque es que van a hacer el glosario. ¿Por qué es que van a hacer el glosario? ¿Por qué es que van a hacer el glosario? ¿Cierto? Entonces, en un pedacito así, creemos que es conveniente hacer un glosario. Porque los que tengan acceso, un ejemplo, porque los que van a tener acceso a este trabajo. Entonces, los que no tengan tal exposición, se van a dedicar mejor a este ejemplo. Entonces, ahí... ¿Y picar el glosario? Sí, así ahí. Sí, porque es el glosario. No van a colocar ahí justificaciones del glosario, no. No, no. Sino... Antes del glosario... Nada, un discurso... Se coloca el glosario y ahí, seguido del glosario, se coloca el porqué del glosario. Y ya. Sí, como ya sé, pero no... No, no, no. No, no, no. Este proyecto corresponde a un estudio de su actividad para la creación de una empresa dedicada a la prestación de servicios de belleza en el que se encuentra involucrada en el estudio del mercado, el estudio técnico y financiero. Este proyecto suministra los elementos conceptuales, procedimientos, metodológicos para determinar la viabilidad y las actividades proyecciones. Con el estudio de mercado, se busca probar que existe un número suficiente de usuarios que cumplen los requisitos para constituir la demanda que justifica la prestación del servicio. El estudio técnico define el tamaño, localización, infraestructura física, distribución de plantas, etcétera, etcétera. Ustedes están teniendo en cuenta los sitios, ¿cierto? Sí. Los sitios del trabajo de web. Ah, sí. ¿Cierto? Profe, antes de que... Como dice el resumen, ese resumen puede ir antes de la clasificación, la primera parte que la tienes ahí, donde empezamos con el estado actual, este resumen lo pueden dejar. Antes de empezar... Acá... Profe, acá hay un contrato en el... No. Plan de negocio... O sea, esto es el primer ítem. Plan de negocio empresarial, conjunto de personas, recursos materiales para lo de el sector... No. Antes... Antes hay algo. Antes hay algo donde dice... Eso. Esta parte. ¿Cierto? Entonces, ese resumen puede ir acá. Desarrollan este y aquí el resumen. Este resumen lo colocan en este lado. En el... Sí. Aquí hacen bien. Estado actual. Exacto. Estado actual. Desarrollan todo esto. ¿Cierto? Y ese resumen lo pueden colocar aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya van a empezar a hablar de la clasificación de la empresa. Y lo colocan aquí en el resumen. Es verdad. Que ya lo leyó todo, ¿no? Exacto. Con el estudio del mercado se busca probar que existe un... Eso sí. No, está... El discurso está bueno. O sea, para mí es agradable encontrar así que... Con el tamaño de localización, estructura física, distribución de la planta, aspectos de la industria... Eso no se ve que sí están dedicados. Una vez conocidas las necesidades de recursos financieros, se definieron las fuentes que lo aportaron y las condiciones para establecer más convenientes para el proyecto. Igualmente, se realizó la evaluación del proyecto que nos fue la única establecer la conveniencia de ejecución del proyecto. ¿Que ya bajas? Ya, ya subé el tiempo. Ah, y la introducción vertical. Introducción. Sí. Este proyecto corresponde a un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la prestación de servicio de vida. Este proyecto se presenta en tres fases. En primer instante, se realiza el estudio de mercados seguido del estudio técnico. Por último, la análisis financiera. Este proyecto se realiza luego de analizar el entorno de recarga en el sitio donde se les está cuidados. Es apto para este clase de empresa por el gobierno socioeconómico del trato alto y donde estos ejecutivos por la vida tan acelerada que llevan por los numerosos compromisos no poseen el tiempo suficiente para dedicar espacio en los hogares para dedicarles al cuidado de su cuerpo. Por eso, recurren a centros especializados donde cubran cada una de las necesidades de belleza con respecto y profesionalismo. Por lo anterior, consideramos que es un proyecto rentable por su ubicación por el Estado Social a quien va dirigido y por las necesidades de los usuarios de utilizar nuestro servicio. En esta primera parte, objeto de estudio se adelanta mediante un análisis e interpretación determinan un punto fundamental del estudio. Es decir, si los resultados son óptimos, se continúa con el proyecto. Para tal efecto, usaremos la hipótesis con el fin de corroborar veracidad. La segunda fase se enfoca al estudio técnico del proyecto desde el uso de técnicas y de tecnología en su operación y en la tercera fase se realiza el estudio financiero del mismo a que se analizan los medios para conseguir los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Y terminada en conclusión, este anteproyecto dejará al descubierto la viabilidad y factibilidad en lo que coincide, concierne al aspecto socioeconómico, cultural y social. Yo ahí, en esa primera, segunda, tercera parte, que no concuerda con el programa. ¿Por qué? Porque la primera parte, ¿qué es lo que dice? Corresponde a un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la prestación de servicios de... ¿Cuántas partes está compuesto el trabajo? Entonces, ahí como ya empezaron a colocar partes, cojan la primera parte, todo el uno, de qué se trata y lo van haciendo los cursos. Cojan la segunda parte. La tercera yo sé que es de la competitividad y ahí no... Hasta diez partes, porque llegamos hasta diez. Exacto. Pero esta parte, esta introducción va... Porque es que esta introducción fue como global. Pero tiene que ir arriba. Lo primero es lo primero. La introducción es la primera. Entonces, la van a subir y van a completar las partes. Listo. Que tengan coherencia con el programa. ¿Por qué? Porque ustedes están escribiendo un libro. Un libro. Y si yo veo y encuentro esta competitividad y voy a la introducción video, pero aquí no van donde uno. Entonces, todo el trabajo de ordenamiento tiene que tener una coherencia. Con el programa. Ya. 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 No hay nada. Ya. No hay nada. Esta introducción puede empezar a terminar. Ah, pero es que no tienen la información ahí. No. No sé si ya abriría. O mira de pronto en Bogotá. Después vas al retador, que es el que quiere retar a todos los grandes. El retador entonces lo mismo. El mismo esquema. Está ubicado solamente en Bogotá. En Bogotá. Pero solamente en el barrio de la ciudad. ¿Cierto? Y tiene tantos puntos. Tiene tantos puntos que... Ya está en Bogotá. Ya está en Bogotá. Se puede hacer en Bogotá. Tiene una proyección de expansión. Vende estos productos. ¿Cierto? Y no es nichero porque tiene todos los servicios anteriores que yo mencioné. Pero es un retador. ¿No? Como dicen los retadores. Dos en principio. Ahora vamos al nichero. Solamente en cabina. Que es lo que tú vas a hacer. Entonces dentro de este nichero están estos, estos y estos. Que van a... Que yo voy a hacerles contrapeso a ellos. Y empiezas a hablar sobre ellos. Y ya tú te ubicaste en qué necesito necesito. ¿Cierto? Entonces empieza por el mal grandecito y empieza a copiar en Word. Ahorita... Yo voy pasando a ver si de pronto hay alguna idea. Pero más o menos quedó claro. Eso es para una parte del trabajo. ¿Cierto? Sí, claro. La de capitalista es, el storcia de capitalista, hay que... Bueno, que deja... Qué investigaron ahí sobre eso, que me... ¿La del storcia de capitalista? Sí. Entonces el capitalista es el que da la plata en sí para prestar, para darle cuenta de la bonita, sí. Tengan en cuenta esas palabritas. Ahí, ¿qué parámetros tenemos que investigar de ahí? No, ustedes en sí, cuando uno es socio capitalista, se supone que hay siempre condiciones. Entonces ustedes como, ustedes tienen que inventar esas condiciones como si ustedes estén haciendo un negocio. ¿Pero si hay socio capitalista con sus empleados, por ejemplo, no se hace? Sí, sí, sí. ¿O también podemos tener que tomar ganas? ¿O también podemos tener que tomar ganas? ¿Pero si hay que hacer un... ¿Para no vender el préstamo el banco ya deja de existir el socio capitalista? Lo que pasa es que el socio capitalista es de acuerdo a... Ustedes pueden tener créditos, ¿cierto? Más encima, yo tengo un capital, ya me dice socio capitalista. Ustedes van contando con más recursos financieros. Entre más recursos financieros, si ustedes vean que sí pueden solventar muchos gastos y obligaciones, que son las... o créditos. Ustedes dicen que pueden ser más grandes, ¿cierto? Entonces puede haber socio capitalista a que ustedes tengan un préstamo. Puede haberlo. ¿Por qué? Porque es que ustedes están proyectando de pronto algo más grande, tienen más capital, ¿cierto? Pero si ustedes, en este caso que me estoy entendiendo, ustedes me dicen es que tienen un socio capitalista, pero no tienen crédito, ¿cierto? Ajá. Entonces es porque ustedes van a seguir dentro del tamaño que ustedes quieren. Otra pregunta, ¿por qué? Eh... Digamos, en el caso de Erika y el mío, las dos contamos con un ahorro de 10 millones cada uno, digamos. Sí. Pero esos 20 millones no da para lo que realmente queremos montar. Vamos a... bueno, digamos que 20. ¿Qué? Ya quieren entender el efectivo. 20 cada uno. Ah. 20 cada uno, o sea, contamos con 40 millones. El establecimiento, digamos, 20 millones cuesta porque pensábamos en comprar el terreno y el fiscal. Sí. Ahí ya iríamos planos, escritura, bueno, todo. Ahí ya pediríamos un crédito. Aparte de los 40 millones que ya están, que tienen un crédito, también hay que hacerle estudio al crédito. Pero en el momento en que ya están los dos por parte y parte, ahí también se hace papeleo, que cuentan con 20 millones, yo cuento con 20 millones. Sí, señor. ¿Llevar la notaría? ¿Qué es el caso? Háganlo muy general. O sea, no busquen los documentos, sino mínimo que ustedes cuentan con estos terrenos los que ya los compraron. Ah. ¿Cierto? No digan tenemos 40 millones y compramos esto, esto porque son más cuentas las que ustedes van a utilizar. Bueno, ¿y en otras casas? No, tenemos este terreno, tenemos esta casa, ¿cierto? Tenemos este capital en efectivo. Lo que pasa es que ustedes sí tienen que discriminar. ¿Cuánto aportaste tú? ¿Cuánto tú? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso ustedes vienen las condiciones. Si ustedes no aclaran eso vienen las peneas. ¿Por qué? Mejor porque hay 50, 50. O sea, mi experiencia también podría ser otra cosa. Y no construir terreno, sino ya tenerlo y sobrevisticar. Y si hay que sacar un permiso jurídico del terreno para poder visticar algo comercial. Sí. Sí. Entonces ustedes ahí van a, esas cositas, ustedes las van a expresar ahí. Corta. Bueno, sí. Pero entonces, un ejemplo que tú tengas el 60, 20 y 20. No, 60, 10, 20 y 10. O sea, para dejar que ustedes son 60. Entonces, allá, en los estatutos. Por eso es que hay que tener en cuenta todo. Los estatutos aparecen que, de acuerdo al capital aportado, ¿cierto? Un ejemplo, ¿no? El capital de, después de que ya la empresa esté, este, ¿cómo es? Siendo lucrativa. Las partes, ¿cierto? O la, digamos así, la participación societaria va a ser de acuerdo al capital aportado. Porque ustedes no tienen eso allá claro. Ustedes quieren el 10%. Van a estar reclamando de igual participación en la empresa. De lo que están ganando. Lo que nos pasó ahorita con un fondo que teníamos por ahí. Porque allá la plata se prestaba al 3%. Y entonces, todos los intereses que se recogían al año, a fin de año se liquidaba el fondo, se le entregaba a cada socio lo que ahorró, que tenía 5 puestos, eran 50 millones de centenales. Y, de acuerdo a los puestos, se dividía la ganancia de los intereses y el dinero que se había recogido. Y se le daba a cada socio por puesto de acuerdo al capital. Sí. Pero este año nos retiramos uno porque yo fui una de esas. Porque ya no, no dijeron así que porque era mucho la contabilidad que había que estar. Entonces, que todo fue igual. Si yo tengo 20 puestos y el otro socio tiene 2. Uno, sí. Sí. Va a participar. Va a participar igual las ganancias de intereses. Y eso no es... Y no estoy de acuerdo. Claro. Y muchos nos retiramos por eso. Claro, porque es que no es justo. Ya que usted llegue de un acuerdo, que ella que aportó el 60% para igualar capitales, ella esté prestándoles a ustedes. Eso también tiene que estar estipulado. Todo eso porque se hace. Porque es que eso evita problemas jurídicos. Por eso mejor parte igual. Exacto. Sí. Sí. Esto lo tiene. El capital es igual. Sí, es mejor suelos. Si usted pone un $40,000, $60,000, $30,000, $60,000, $60,000, $60,000, $60,000. Todo pasa. Para los gastos no tienen. Entonces el capital va a participar igual. Sí. Y lo mejor que ella para ver un redactante, tomar un local en la rienda. ¿Cierto? Sí. Un local, exacto. Porque yo le hacía el propio. Lo que usted decía Karen. Si se pide un arriendo, digamos que le hacía un millón. Entonces tú y yo trabajamos, pero vamos a trabajar el $60,000 y el $40,000 quedan en la estética. Y ese $40,000 se va a sacar para la rienda, para servicios, para pago a empleados, para, no sé, seguros. No sé. Ok. Sí. Siempre, ahorita están dejando un capital exclusivo congelado para la empresa. O sea, tú dices un $60,000 para la empresa. ¿Cierto? Pero de ese $60,000 viene un $10,000 solamente como acumulado. ¿Cierto? O sea, que del $60,000 que le corresponde a ella y del $60,000. Digamos, estamos trabajando que se hizo $100,000 mensual. Digamos, $100,000, perdón, diario. Sí. De esos $100,000, $60,000 son de usted, $40,000 son para la estética. Pero de esos $60,000 son $10,000 para el establecimiento que son cuenta congelada. Ah, listo. O sea, que trabajaríamos prácticamente en $50,000 que me corresponde, $40,000 para los gastos generales del centro y $10,000 para una cuenta congelada en un momento en que haya una decaída. Una decaída. Entonces, ¿esto tiene que ser justificado el porqué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que ser justificado. O sea, todos los justifiquen. Todos los justifiquen. Todos los justifiquen todo. Y en la vida real, justifiquen todo. Si yo les digo yo tengo 10 mujeres, yo tengo una justificación. No es porque sí. No es porque... No es porque... No es porque... Sí. No debe tener una justificación. Sí. Porque es que si yo les digo yo tengo 10 mujeres y no tengo argumentos, entonces como empresa ya hay unos vacíos tremendos. Sí. Sí. Y todo tiene que ser en una dirección. Entonces, ustedes van a decir en qué momento de una justificación este 10% de acumulado que ustedes tienen ahí para la empresa como tal. que no hay una justificación. Sí. Entonces ustedes van a tener claridad de dónde van a sacar. ¿Cuándo de ahorro? Sí. Sí. Tienen que ser mucho producido para que esté 40D para servicios, para pago de arriendo, para productos, para en el momento que se gane un equipo, mandar mantenimiento... Exacto. Entonces ustedes cuando tienen en cuenta eso, si en la realidad ustedes vieron que no hay plata, ustedes dicen aquí se cumple ya lo que nosotros dijimos que en estos casos tienen en cuenta que nunca la deben dejar desamparada, porque esa reserva es eventual, para alguna eventualidad. ¿Cierto? No es caja menor. Es otra cosa. Entonces ustedes dicen, este porcentaje va a ser para una eventualidad. Y estos son extremos. Extremos. ¿Medianas? Sí. ¿Empresas? ¿Empresas? ¿Una empresa mediana? ¿Por qué pequeña? Sí. Pequenita la mía. Porque la mía es grande. La mía es grande. La mía es grande. Reparte que yo... Es como no pagar impuestos. No tenemos tiempo para eso. Pero... Es como una empresa mediana. Eso. No, pero ustedes... No, yo veo a muchos ubicados. Es un mínimo los que no están dedicados. Es un mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque es que uno no lee. Porque es que uno se lo ocupa. Tiene el porqué. ¿Y el porqué? Sí. Ah, sí. ¿Eso es cuál es? Contagión. Ah, es como que también lo tengo, creo. Exacto. Todo lo que... Todo lo que... Entonces, ¿tiene que saber? Digamos, va a tener como... Autocopio. Autocopio. Y cambiarlo al... Claro. Yo le decía allí abajo. No me van a necesitar facturas. O sea, si las van a necesitar una fotocopia, que se quede el trabajo así, de uniforme. Todo. Toda. Toda. Una mañana. Que ha jalado. O sea, yo me arrepiento ahorita que he regalado tu trabajo. Así de que... Así. Lo mandé para salir una pastadura. Imagina, a Meribada. Todos los trabajos de la primera. Y hay dos... Y hay... Aquí no hay estándares. No. En el otro lado hay estándares. Entonces, ¿me dais el inalto? Entonces, esa familia no tiene tragos. 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 Las reflexiones. No tiene tragos. Las reflexiones. Esa es la que pasa. Es lo que pasa en las cosas es física. Y hay otras implícitas. Automáticamente, se cambia un balance y ya hay eso. ¿Es el capital? ¿Hay este problema? No. Porque es una vez que se consigue el que... ¿El profesor tiene... ¿Tiene la oportunidad? No, no entiende nada de nada. No, es que no. Sí. Es que a lo mejor es que no vale la pena. Es... Es que es tan... Es muy pobre. ¿Este instituto no? Ya es buen estado. No. Yo no sé quién... Sí. El ingeniero vino, le quitó dos días, dos días, y ya, sí, y eso es lo que pasa, oye... Porque aquí es chévere que por lo menos hay un acompañamiento, así sea un día, pero por lo menos hay acompañamiento, y hoy en día todo lo que uno le haga es tener un acompañamiento mínimo, así sea corto. ¿Por qué? Porque es que uno puede estar ayudándolos en cosas. Esa es asesoría. Hoy en día ustedes venden un producto, y ¿qué es lo que le está pasando en la calidad? La asesoría. Todas las empresas están dándole un tiempo prudente para asesorarlos, deben hacer masaje. Me dicen, te recomiendo, porque estás mal en salud, no sé en qué cosas, que en un tiempo prudente sigas viviendo porque te vas a sentir mejor. Me están acompañando. Me están acompañando. ... ... ... ... ... Y uno es lo que más discreta. Yo no sé cómo es que sienten los dos. Si no tengo el cariño tan grueso y de lo mismo grueso se le abre, se va a salir de ahí. Vaya a un salón, que le hagan un pediculo y le bajen todas las calles, mantenga los pies humectados con uno humectado, porque por eso se le abre, no es impresionante. Y eso como duele, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? Y le diga la cosa de él también. Que él... Y todo lo que tú has aprendido en programación energética, inyectalo. ¿Cierto? Dile... ¿Cuántas horas? Empecé a las 9 de la noche. ¿Cierto? ¿Pero por qué me tocó no hacer 45 minutos en la cuenta técnico? Y ese servicio es... ¿Ese es tuyo o es que mi empresa teniendo? No, mío. Chévere, es que uno debe buscar el mercado global. Sí, porque es todo lo que nos ha tocado pagar aquí y tú. No, no, no. Tenemos que rebuscárselo por algún lado. No, uno tiene que... Sí. Y uno de hombres es más tímido que las mujeres para saber qué. Sí. El señor estaba... Es muy tímido. Usted me conoce. Yo lo conozco. Lo conozco. Es muy tranquilo. Sí. Que siempre, como tan puestecita en su lugar, tenga que coger mis pies. Y mira, yo estoy picando todos los proyectos de vida. Mi barrio. No es que no es por eso. No es por eso. Es que uno, como nunca le ha dedicado a la vanidad, y uno sabe que tiene sus pies no sé cómo, ¿cierto? Sí, porque él me dice... Sí, porque él me dice... Uno no sabe de cuidar. Siempre mantienes muy elegantes que tenga que cogerme mis pies. Y yo le dije... Pero uno es tímido, ¿no? Y dije, a Jesús no le ha dado... A Jesús no se elaboró. Le dieron un poco de... De callidos. Porque todos eran callidos, sí. Sí. Le dije... Eran obreros. Eran obreros, según eso. Entonces... Entonces se calmó. Y... Esta mañana la... Y... Y... Amaneció... Eso es todo como la primera vez. Y después uno ya... Se habituó. Yo lo digo por mí. Yo soy tímido. Yo podría estar al lado de todos los que... Pero... Y... No tiene camilla... Claro. No tiene camilla... Ahora... Si yo te atiendo... Yo no tengo camilla cortada. Yo te hago eso... Pero lo hago encima de una cama. Y usted va a estar muy cómoda. La que no va a estar cómoda soy yo. Claro. Porque eso es matador. Hacer un masaje. Hacer una cama. Hacer una columna. De todo. De las piernas. Sí. No se halla. No se halla. Sí. Exactamente. Pero eso no le podía pasar. Ese estrés vivo al Señor. No, no, no. Yo fui y dije... No. Recursivo. No es recursivo. No. 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 No, pero... Chévere. No. O sea... Una novia masajista. Me toca... Eh... Ya se dice la del universo. No, no. Ustedes no me creerán. Pero... Porque es rico eso. Porque es que es adicional. Ustedes... Como novia... Es un... Es un valor adicional. Ah, sí. Sí. Yo no puedo hacer masaje por eso. Yo no puedo hacer masaje. Tengo problemas de espalda. ¿Por hacer tanto masaje? Tengo problemas de espalda. Ah, pero ya. Tengo problemas de espalda. ¿Duelen mucho las espalda? Sí. Tengo problemas de espalda. Sí, da menos. Y eso es que... ¿De dónde vienes? No sé. No sé. De haberme dejado una avanzada. Porque es que uno muchas veces como no... No sé. Toda la vida se ha sentado mal. ¿Y lo que hace? ¿Y qué? En la primera vez. Ah, y no lo corrigieron. No, hicieron cuentas cuando yo tenía 17 años, y auténticamente faltaba un espacio de medicamentos. Y dentro de lo que tú estás planeando y estudiando y todo, ¿entonces en qué criterio se necesitaría esto? El problema es que ya no lo podrías llamar una orden laboral, sino que no se hace más horas de casa. Eso está dentro del primer punto de la laboración de proyectos. ¿Por qué se la pasó viajando mucho? Yo lo volví a ver acá. Porque él estaba en Venezuela, mediados para Venezuela, pero ahí también está sacado. Como todas las líneas jurídicas. Por lo que yo te digo, que el día de hoy es por eso mismo, porque si él se va a otros países, está jugando. Por eso, pero como tenemos medicina alternativa, ¿cierto? Ojalá que sea para el presidente. Podemos decirle a Adriana que sí puede que no va a este. Podemos decirle a Adriana. O hacer, 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 presentarse, hacer algo así de, de, de taekwondo y... Claro. Pero sí es tan chévere. ¿Cómo es que uno se potencializa? Por ejemplo, yo sé que mi salida de aquí va a ser muy corta. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la poligalencia. ¿Por qué? Por la poligalencia. Entre más tepa uno, más fácil sale de aquí, más fácil están ciudades. Por ejemplo, yo tengo que ir a elaborarle un proyecto para que o periódico. Y si sale aquí, yo veo que sí. Hay que estar viajando. Con todo Colombia. Que yo tenía un problema en los ovarios. Aplicando todo esto. A nivel empresarial. Y él me agarró de acá. Todas las empresas están pellizcando. Fuera. Y me apretó durísimo. Yo durite ese día y me dijo, tú tienes un problema en los ovarios. Le dije yo. Y dijo, sí, tú tienes problemas con el periódico. Entonces yo dije sí. A punta de él. Pero yo nunca le dije nada. Sino que es que él me cogió de acá. Y me apretó. La paz tiene como... No, tiene conocimiento. Es un duro. Lo que pasa es que uno entre más conozca. No. Ustedes aprenden. No. 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 No, no. ¿Como enviamos? ¿Cono enviamos? Sí. Mirá. No es en dos. ¿Conoce? ¿Esa medicina es la que vale? Bueno, sí, muy bueno. 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 Yo no sé si les conté, que tengo que pasar un proyecto al corretón, para estar viajando. Me ofrecieron de una vez en el soledad también. Y yo les dije, hagamos una cosa porque yo soy papá. Entonces ya no sé en Colombia. Es que mi chino para mí es importante. Pero los viajes conté con años, entonces sí me dirían, de irme a cualquier lado, porque se quedan 15 días. Y es pura confianza. Pura, miren, cambiar mentalidad. Entonces, ¿cómo me ha dado todo eso? Yo no tengo poderes. No, los libros, el conocimiento. O sea, el conocimiento no se convierte en un poder. ¿Cierto? El conocimiento se convierte en un poder. Pero no es un poder adquirido, no es un poder natural. Yo lo adquirí a través de... Todos tenemos la capacidad de eso. Yo, por ejemplo, a todo mundo le digo, dejen de televisión, dejen esos juegos. A mi hijo yo tengo problemas con eso. Dejen, 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 que es que estábamos en el poder. Justamente yo en los vestidos, la gente le dice en el libro de la ciudad. Yo digo, mira, pues, todo bien de suerte, como ya va a ir a la manapasada. ¿Alta salud, bueno, a ver, es la primera idea, si quieres? ¿Puedo decir así? ¿Perdón? Yo le doy la pregunta, ¿qué va? La primera, ¿qué, nena? Tiene tres. Bueno. ¿Borraba? No, no, a mi hijo, es que van a entrar. Ah, perdón, yo en las cuatro nosotros va a hacer un otro esto. Es que es el proyecto, es el proyecto. Es el pasado, es el pasado. Pero, es el proyecto. ¿De quién le está los borrados? O sea, es lo primero que entrega a los profesores, ¿y de qué les falta? ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? ¿De qué lleva? Madre. Es una guía. ¿De quién es el borrador? ¿De quién es el borrador? ¿De qué? ¿De Lilian? ¿De Lilian? Ah, entonces aquella es la mía. ¿Qué más sería? ¿De esta? Ah, porque como ese viene ya reformado. Venga, les cuento una cosa. No, ese no viene el borrador, ese es el borrador. Es un borrador que viene el borrador. El reformador es el que viene en el Carpaca. No, pero ese es de los que ya salieron, de graduados. Sí, no, pero ese es el borrador, o sea que no lo han corregido totalmente. Ah, venga, les cuento una cosa. Cuando a mí me entregaron un trabajo de los de proyecto empresarial del semestre pasado. Hay cuatro cincos, hay cuatro. Con Adriánita hablábamos que están mal calificados. Todos esos trabajos están evaluados para un dos o un dos cinco. ¿Y por qué? Vamos a decir, ¿no? Unos quedan tan calificados. Ustedes ya primero que hacen antes de ir. Ya, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Y el borrador tiene que ser activo o malo? El borrador de aquí tiene que entregar la… Según criterios de abajo, ya me dice. Entonces, el borrador es el trabajo que yo les pido con los ítems y es de calificar. Entonces, ¿qué? Este borrador está mejor que los trabajos de los que yo tengo. Yo tengo uno y yo otro no. Este borrador está en una dirección diferente al mío. Sí, porque como este se cambió todo el pensum, sí. Por eso, idea. El porqué es la idea. Cuando se le dice un producto marcado, ¿cuándo se va a desviar? Exacto, pero como nosotros le dimos otro... Ya está reformado el pensum, que es el que ustedes tienen. Pero esto es con el anterior, ¿no? Es con el anterior, el anterior proceso, o sea, del año pasado. No, el borrador sí es... pero si yo no le veo errores, yo les digo, ya, pájense esto, ya. Entonces, ese es como para que se guíen. Pero no es el que van a entregar. Porque ahí vienen unas cosas más investigadas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Túmba? ¿Cómo vas? ¿Qué es? ¿Túmba? ¿Cuál de empleo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Y sí? Pero le dicen que necesito trabajar de él? Y apenas hago una excepción. Y el carnet debió ser un día. Lo mínimo. ¿Con qué trabajos están incompletos? ¿Con qué baratos? Con mi hijo... ¿Quién trajo qué? ¿Qué me dices? Esos trabajos están incompletos. Mírenle el objetivo. En Mercedes ustedes se evalúen ahí. Pero sí están... Muy poderosos. Ah, las llamas. Para el... Pasado judicial. ¿Qué te dicen ahí? Y ahí te... Tú dices, ¿dónde es que me ubican ustedes? ¿Para dónde es que voy a...? ¿Qué entidad? Yo no sé si la... ¿Para ir a sacar cita? No, pero voy a exprimir algo y ya vengo. Para todos los trabajos. ¿Qué me dices? Que voy a exprimir algo y ya vengo. Sí, por lo general la hacen esto. Pero es... Es sólo por seguridad. Como ellos ya no saben quién es quién. ¿Cierto? Y tienen una vigencia sólo de tres meses. ¿Y tres meses de otra vez? A no ser que tú ya estés en la empresa. Pero... Si tú vas a otra, te la pierdes una vez. ¿Cómo una vez se meten a una vida? ¿Y cómo... ¿Trabajo? Yo nunca he hecho eso. La verdad, pero sí. Ahí debe haber... ¿Pero dónde? No dice... No dice... ¿Ni al examen? Nada. ¿Y aquí dónde dice más información? Ahí, ¿dónde? 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 Ahí había algo que decía más información, pero no hay nada. No hay un vínculo por ahí que se ubique. Porque la verdad yo nunca... Todos los trabajos que me salen... Es como yo estoy así con contacto con mucha gente. Ahí es que me salen. Yo no... Yo hojas de vida no uso. Pero te averiguo para mañana. ¿Estás listo? Tengo los contactos para... No, yo te... Dame una serie de... ¿Qué?